Hola, hola, hola amigos de En Contacto, bueno, muy buenos días, pero nosotros les estamos presentando esta grabación en la noche, porque obviamente los barrios nos han dicho qué está pasando de noche, cómo se organizan para poder solventar en las horas de la noche la oscuridad, la falta de luz eléctrica. Ahora, gracias a Dios, en el barrio de la ecuatoriana vino la luz, a esta hora vino la luz, pero ¿qué pasa alrededor de la ecuatoriana? Vamos a consultar acá con nuestra señora Guinda de la comunidad, buenas noches, ¿su nombre? Buenas noches, yo soy Carmita Castillo. Carmita, ¿qué ha escuchado, por ejemplo, acá arribita en la Marta, Marta Bucarán? Marta Bucarán está muy peligrosa porque hace un mes o dos meses había un asesinato de cinco personas, y también es que siempre se oye ahí las bandas que no hay control para poder estar bajo seguridad. Muchísimas gracias, muy amable, buenas noches, ¿su nombre? Mi nombre es Jacqueline Chávez. Jacqueline, la nueva Aurora, ¿qué ha escuchado? A pesar de ser un barrio muy comercial, igual hay mucha delincuencia, igual se ha escuchado que también hubo algunos asesinatos. Por ahí, miren, pero miren el ejemplo que pasa acá, en cambio, en el barrio La Aurora. En este momento acaban de sonar la alarma, la alarma comunitaria, y la gente viene, y la gente llega, llegan y vean preparados ellos, ¿no? Llegan preparados, ¿qué pasa? Y eso, ¿no? Suena la alarma cuando ya no hay luz y la gente sale preparada, sale y dice, bueno, ¿qué pasa? ¿no es cierto? Felicitaciones a ustedes. Y vamos, miren, otra de las cosas importantes, esa familia de acá, ¿no? Digamos que el bus les dejó ahí y están llegando, ¿no es cierto? Vamos a dejar que pase el auto. Siga, caballero, siga, siga. Siga, por favor, rapidito, pero no sea malito, gracias, cuidado. Entonces, vamos a simular que esta gente está llegando, ¿no es cierto? Esta familia me espera ahí y cómo le ayuda la gente, cómo le ayuda la gente a llegar. Y van, ¿no es cierto? Vea, ahí llegan y vean y le ayudan a la gente porque en las paradas que están oscuras van y llegan. Eso es lo bueno, señora Linda, buenas noches. Cuéntenos de esta solidaridad, ¿no es cierto? Porque claro, cuando no hay luz, ¿no es cierto? Se les acompaña así a las familias. Claro, por supuesto, nosotros somos un barrio muy solidario, estamos muy unidos. Nosotros, en cuanto escuchamos la alarma, pues salimos a la puerta de la casa a ver qué es lo que sucede, qué se acontece, si podemos ayudar. Salimos con garrotes, con lo que tengamos en la mano para ayudar a los vecinos. Claro, ahora por las noches, como no tenemos luz, pues es un poco más peligroso, pero dentro de la que cabe, pues nos ayudamos entre todos. Qué bueno, felicitaciones. Vea, ahí van, ¿no es cierto? Con seguridad. Voy a terminar con Edison Quesada. Edison, felicitaciones al barrio. Edison es el presidente. Vengan para acá todos, por favor. O acá para permitir el tráfico. Venga para acá, Edison, por favor. Edison, qué bueno, qué bueno que el barrio esté así organizado, porque eso es seguridad, eso es comunidad. Sobre todo hay que recuperar la unidad entre vecinos, porque si el gobierno no nos ayuda, pues nos tenemos que organizar nosotros. Lamentablemente, muchas veces tenemos que asumir que no hemos sabido elegir un buen gobierno. Y hoy en día, con estos cortes de luz tan largos, en la noche tan oscuros, porque esto se vuelve incaminable. Lamentablemente, no hay nada de luz. Se pone todo en tinieblas, entonces nosotros tenemos que organizarnos. Y gracias a la organización vecinal, cada día recuperamos un poco nuestra seguridad, el apoyo entre vecinos. Qué bueno, qué bueno. Este es el ejemplo que hay que copiar, el ejemplo de la ecuatoriana, que a través de contacto queremos para todo el país. Porque obviamente tenemos que hacer enfrento, ¿qué vamos más a hacer? La danza de la lluvia. No hay lluvia, tenemos que unirnos como comunidad. Este es el ejemplo. ¡Únete, pueblo! ¡Únete a luchar! ¡Únete, pueblo!